A continuación, sigue alguien que aterrorizó a generaciones. ¡Con ustedes, Matías! Matías trae porra también, pasa a la siguiente ronda, muy bien. Ven Matías por un presente, por favor. Y vamos a llevarlo a donde estaba con su porra. Esto cada año se realiza, vienen muchísimos niños y esta vez nos dijeron que si podíamos organizar algo más padre, como un concurso de disfraces. Entonces, buscamos los apoyos en cualquier lado, tocamos puertas, pedimos cooperación. Se tuvo el chance de regalar una tablet, de regalar juegos de mesa y de regalar muñecos de acción que compramos con la cooperación de todos los vecinos. Lo que queremos es que la diversión sea para todos los niños, que la convivencia sea en general, que lo que se hizo en esta calle se haga en toda la colonia y que sirva como ejemplo, porque nosotros lo pudimos disfrutar de muy chavitos y actualmente es un poco difícil por la situación en que está la delegación Gustavo Madero, por la inseguridad que se vive, pero nosotros hemos visto que aquí pues sí hay de otra y se puede hacer muchísimas cosas organizándonos, teniendo buena comunicación y en solidaridad, ¿no? También solicitar el apoyo con las autoridades. Nos pudimos contactar con el diputado César Cravioto por medio de Twitter. Él nos dio el contacto con el compañero Lugo, que fue quien nos ayudó con lo del templete, que la verdad es una ayuda muy, muy importante. Nos ayudaron también con dulces y como ustedes vieron, volaron, ¿no? Entonces, agradecemos el apoyo de ellos, que nos volteen a ver, que nos apoyen y agradecemos también el apoyo de todos los vecinos que hacen posible estos eventos. Pues agradecerle al compañero Edgar, que es una persona muy participativa y con el apoyo del diputado César Cravioto que se dio, pues este tipo de tradiciones son las que el objetivo en Nueva Chacualco se debe de recuperar, porque se están perdiendo y que solamente organizados podemos salir adelante. En una noche oscura de terrible tempestad, ayer sacando la bandera empezaron a gritar que se han perdido